Un tema que sorprende, no olvidemos que él en su Twitter, hacía un Twitter cuando se lo ha detenido a Murillo, decía que él no tenía acercamiento alguno al señor Murillo. Y sorprendentemente hoy sale la ex ministra de facto de comunicación, donde dice que el señor Doria Medina es el que ha sugerido, o el que ha puesto como ministro al señor Murillo y al ex ministro de Salud, Navajas. Eso significa que el señor Doria Medina debe ser también citado a declarar por su participación, porque es parte de lo que han llevado adelante el gobierno de facto del 2019. ¿Cómo empresario se lo podría ligar quizá porque el dinero que había sustraído Murillo estaba destinado a proyectos inmobiliarios en Santa Cruz y Cochabamba? Bueno, eso significa seguramente un trabajo que va a realizar la fiscalía, como corresponde, dejemos que hagan su trabajo, no entorpezamos, pero sin embargo lo que vamos a pedir es que se esclarezca todos estos hechos irregulares que ha vivido Bolivia entera. Desfalco económico, eso es daño prácticamente a todo el pueblo boliviano. Nuestro presidente Luis Arce está haciendo los esfuerzos necesarios para recuperar nuevamente la economía en Bolivia, pero sin embargo nuestras autoridades como ministro de Defensa, en este caso como el ministro de Gobierno, principalmente está haciendo un trabajo arduo demostrando que todos estos hechos deben ser esclarecidos, principalmente quienes han sido involucrados. No olvidemos también que también parte de todo el gabinete de la expresidenta de facto Añez debe ser citado y convocado para esclarecer todos estos.